Buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Vamos a estar avanzando con los últimos análisis de este domingo. Vamos a trabajar con BTC, importante siempre, información importante que tenés que saber. Y también le vamos a sumar otras cripto que me parece también muy pero muy interesante, por lo cual te tenés que suscribir al canal, like también la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Se pueden sumar tanto en Instagram como en Twitter, si no, trabajar con nosotros de manera privada en el grupo privado que tenemos en Telegram. ¿Cómo se unen? Tienen que mandar un mail a Invertite Oficial, es un Gmail, lo tenés a mi derecha, a medida de que vayas disfrutando el video, si no, en la descripción. Bueno, para el día de hoy me parece que está bueno trabajar primero BTC, tanto a nivel semanal. Vamos con BTC, vamos a ver qué tenemos. Bien, primero que nada que tener en cuenta que ha terminado una vela semanal. Y la vela semanal lo que nos puede indicar por lo menos que todavía, a pesar de ello, mirá, acá está, es roja pero seguimos todavía por encima de la media importante, esto hay que tener en cuenta, con una pendiente negativa, pero que no tiene fuerza porque está todavía por debajo de 20 puntos, o sea mínimamente, esto nos indica que todavía sigue siendo alcista. BTC a nivel semanal, es decir, la tendencia principal sigue siendo alcista. Y si vos querés oportunidad a nivel semanal, que es una proyección de acá a por lo menos 3 meses, estas son las zonas de oportunidad. ¿Querés poner un rango? 47, 42, como 41, lo que vos quieras, para mí esas son las zonas de oportunidad para trabajar el semanal. Vamos a un gráfico diario. El diario tiene lo siguiente, y esto es información importante que se tiene que comprender, por debajo de la media importante, con un movimiento negativo y con fuerza, como puedes ver, 38 puntos. Esto claramente es una tendencia bajista, dentro de una tendencia alcista que podés ver en el semanal. ¿Lo querés ver más claro? Vamos al semanal. Y yo me refiero a esto, ¿sí? Esto es lo que trabajamos en el diario, para que vos puedas observar y entender. Ahora, ¿qué quiere decir, Gustavo? Si es bajista, cuando es bajista quiere decir que las probabilidades de ascenso son mínimas, a diferencia de una disminución. Y como podés ver, y que hemos proyectado nosotros, para nosotros todavía, y seguimos sosteniendo, pero es importante tener en cuenta esto. Seguimos sosteniendo todavía el rebote, para luego seguir disminuyendo, ¿eh? Ahora, ¿qué ocurre y qué es lo que estamos viendo? Que a pesar de ello, todavía sigue acá, y no está haciendo el rebote. Entonces, si durante esta semana, vemos que todavía no alcanza a trabajar el rebote, y se va acercando las medias, es decir, esta media móvil, que está por acá, y se va acercando, y se va acercando, y no tira el rebote, a tener mucho cuidado, porque acá ya hay que tomar decisiones, porque para media ahí es para abajo, directamente. Ya no va a haber un rebote. Entonces, eso es lo que yo estaría viendo desde mi consideración, teniendo en cuenta que ahora ya pasó prácticamente una semana de lo que trabajamos. Muy bien, bueno, gráfico de 4 horas. 4 horas. Lo dijimos ayer, era un rango mínimo, acá lo puedes ver por debajo de la media, tal cual quedó intacto. Ahora, ¿yo qué puedo observar? Mantengo lo siguiente. Con las medias estrechándose, la media de 100 y la de 21, esto tiene ahora un rango con posibilidad de avance, es decir, para arriba. Yo te lo voy a dejar con rango y avance desde mi criterio, independientemente de la pendiente negativa, y con una diminuta fuerza, que estando por debajo de 20 puntos, es un rango. En mi consideración, esto no haría así para abajo fuerte. Por lo menos, en un gráfico de 4 horas. Así que un rango y avance, lo que yo estaría viendo, atentos por lo menos, cométese, que lo veo bien a nivel de 4 horas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, perfecto. Por lo menos, cométese, estamos. Yo espero que haya sido súper claro. Vamos a trabajar con otra criptomoneda. Me habían pedido Coti, tanto a nivel semanal, como me la pediste en semanal, directamente. Muy bien. Conciso. Eso está bueno. Mirá, yo en semanal me adelanté para verla. Esto es claramente salsista. Por encima de la media importante, con una pendiente nega en positiva, pero con debilidad. Claramente habla de la divergencia. Por eso esa disminución es lo mismo que BTC. Lo mismo que BTC. Mirá. Y estos son los rangos para comprar. ¿Querés verlo? 0,31, 0,25. Lo que vos quieras. Zona de acumulación para luego avanzar al alza. Porque sigue siendo alcista Coti a nivel semanal. No lo veo mal. De hecho, es BTC. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la otra. Me pediste Teta. Me pediste Teta en diario y cuatro horas. Vamos a ver. Diario. Bueno, en diario yo también te lo remarqué en el privado. Tengan cuidado con aquellos que tengan un diario desfavorable. En este caso, Teta lo tiene. Estando por debajo de la media importante, con un movimiento negativo y con fuerza. Esto es, por lo menos, un avance en la media para seguir cayendo. Es bajista. Conciso y claro. Si vos querés trabajar el rebote, esto es una oportunidad. Para luego vender acá. Y se terminó. Es rápido esto. Pero en un diario te puede costar más de un día. Proyección de alguna semana por lo menos. Vamos a un gráfico de cuatro horas. Vamos para acá. Bueno, es Bitcoin. Lo mismo acá también. Mirá. Fíjate esto. Estrecha, estrecha. Si esto sale bien, es un rango con luego la posibilidad de un avance acá. Cuando se esté enlazando las medias móviles en un gráfico de cuatro horas. Así que yo te lo mantengo también así. Para mí es un rango con avance a nivel de cuatro horas. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar con la última. Esta va a ser Rose. Tanto a nivel me la habían pedido en semanal y diario. Me la pidieron. Vamos con el semanal. Muy bien. Bueno, en el semanal la tendencia principal, como pueden ver, es Salsista. Estando por encima de la media importante. Con fuerza y movimiento positivo. Esto es Salsista. No hay duda. Si vos querés trabajar a nivel semanal con Rose, las mejores opciones para trabajar son entre los 0,22 y 0,18. Si vos trabajás a un nivel semanal. Espérate tranquilo. Las horas de oportunidad están mínimamente con la mejor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un gráfico de diario es muy distinto. En un gráfico de diario lo que podemos observar es que todavía estamos... Mirá. Ahí está un rango. No tiene fuerza con una pendiente positiva y con una pendiente positiva, pero sin fuerza por debajo de 20 puntos. Esto es claramente un rango con posibilidad luego de avance porque es Salsista. Por la tendencia principal, yo te la dejo todavía. Rango con posibilidad de avance a nivel diario con Rose. Si vos querés trabajar joya, acordate que es de acá a una semana nueva proyección, teniendo en cuenta que los participantes no son los mismos a medida de que el tiempo es una de las variables también importantes a entender. Si vos no podés entender eso, lamentablemente no vamos a poder trabajar juntos. Muy bien, comunidad, nos estamos despidiendo. Yo espero que les guste un montón la información que los nutra. Si quieren saber esto y muchísimo más, me parece que este es su canal, se pueden ir suscribiendo. Like también la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Se pueden sumar a Instagram o Twitter. Si no, para aquellos que quieran trabajar con nosotros desde Telegram lo pueden hacer simplemente mandando un mail a InvertitoOficial. Es un Gmail, lo tenés a mi derecha a medida de que vayas disfrutando el video, si no, en la descripción. Me despido y nos estaremos viendo en un próximo, próximo video. Chau.